¡Aquí está ahí! Bueno, buenas noches, Carmen. ¿Qué tal la fiesta? ¿Cómo ha ido este homenaje a Lucía? Fenomenal, porque yo es que adoro a esta familia de Lucía especialmente. Llego de 80 años, espléndida, ¿verdad? Espléndida, ha recitado maravillosamente. Ha sido muy entrañable, muy bonito todo. Me están esperando, me tengo que ir. Carmen, no vienes acompañada. Pensábamos que ya habrías encontrado un sustituto con lo guapa que tú eres. Pero los tengo escondidos, por si acaso. ¿No los presentarás algún día? Sí, seguro, no lo dudes. Si hay alguna definitiva, se lo voy a ver. ¡Guapa, guapa! Bueno, olvidada ya, Carmen, imagino todas las rencillas con... Las rencillas las inventáis vosotros. Y hoy vivo, happy, happy. Y enamorada, porque te vemos más feliz. Algo, algo hay. Pero cómo os gusta, ¿eh? Un día nos juntamos y te cuento todo. Pero no es el empresario que decían de neck and neck, ¿no? No, no, es muy amigo y le tengo mucho cariño, pero de novio es nada. Nada, bueno. Muchas gracias. Puedes ser muy feliz también sin tener novio. Seguro. Gracias. 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 Gracias.